Hola amigos, en el video de hoy les quiero enseñar un tutorial que les servirá bastante a las personas que están iniciando en el retrato artístico o que simplemente quieren crear retratos diferentes y fuera de lo común. Se trata de una técnica muy sencilla para aclarar los ojos y cambiarlos de color y otra técnica para reemplazar el iris por uno más claro y más nítido. Cuando empecé en la fotografía del retrato no había muchos videos de este tema y los pocos que había no eran muy específicos. O el resultado final se veía muy falso. Incluso eran demasiado extensos y la mayoría estaban en inglés. Entonces yo mismo tuve que aprender a hacer esto conforme iba aprendiendo a usar Photoshop. Por otra parte, muchos preguntan por qué cambiarse los ojos de color. En lo personal me parece que los ojos claros transmiten muchísimas emociones. Da algo de dramatismo y emotividad a tus retratos y también te ayuda a transformar tu personaje. Y como pueden ver mis ojos son muy oscuros, pero gracias a las técnicas que les voy a enseñar he logrado fotografías como estas. Esto también se puede lograr con lentillas, pero las de mejor calidad son muy costosas. Y solo te duran algunos meses, entonces no. Antes de iniciar les quiero recomendar que solo hagan esto con fines artísticos. No los recomiendo para fotografías o selfies que subes normalmente a tus redes sociales. Porque no está bien. Bueno, en fin, con el tutorial. La técnica número uno consiste en aumentar el brillo al iris y cambiarlo de color. Esta técnica no funciona en fotografías donde los ojos se vean muy opacos. Preferiblemente que tengan algo de brillo y textura. Si el modelo de la foto no se encuentra muy cerca, el resultado será mucho mejor. Lo que haremos es abrir nuestra foto en Photoshop. Para empezar vamos a darle enfoque a los ojos. Entonces vamos a duplicar la capa fondo con CTRL más J y le colocamos de nombre capa de trabajo con doble clic sobre estas letras. Ahora vamos a duplicar esta capa nuevamente con CTRL más J con el nombre de enfoque. Y vamos a filtro, otro, paso alto, aquí vamos a modificar el valor hasta que la fotografía se vea algo así como en relieve pero no demasiado fuerte. Una vez la foto se vea así le damos OK y vamos a modo de fusión de capa aquí y colocamos superponer. Como todos los detalles de la foto se enfocaron, entonces vamos a crear una máscara de capa sobre la capa de enfoque, justo aquí. Y saldrá este recuadro blanco. Entonces lo seleccionamos y le damos CTRL más I para invertirlo a negro. Vamos a tomar un pincel blanco con una dureza del 0%. Y el tamaño en esta proporción, más o menos. Ahora con clic sostenido pintamos sobre el iris, las pestañas y así nos tiene que quedar. Luego vamos a capas de relleno o ajuste, justo aquí. Y seleccionamos la opción curvas. Saldrá este gráfico y tomaremos la línea hasta llegar al brillo deseado que queremos en nuestro iris. Yo lo dejaré aquí. Teniendo seleccionado este recuadro vamos a presionar CTRL más I para invertir en negro y con el pincel blanco en opacidad al 20%. Y en esta proporción de tamaño vamos a pintar el iris desde esta zona con la primera pasada. La segunda pasada ya no será desde esta zona sino vamos a ir un poco más abajo. Y así mismo con la tercera para que haya un brillo en degradé y no se vea fake. Damos unas últimas pasadas en la parte inferior y ahora vamos al otro ojo y hacemos lo mismo. Ahora teniendo los ojos más claros vamos a darles color. Para esto crearemos una capa en la parte superior llamada Desaturar. Y tomaremos un pincel blanco con la opacidad al 100% y la dureza del 50%. Y pintaremos el iris por completo procurando no tocar el párpado o el globo ocular. Ponemos el modo de fusión en saturación. Y quedarán totalmente grises. Ahora vamos a crear una capa nueva llamada Color. En modo de fusión luz suave. Y tomaremos un pincel del color que quieren sus ojos. Mi consejo es que elijan tonos muy claros y sutiles. Si eligen tonos muy fuertes como estos. Probablemente les quedará como esos filtros chafa de las apps de belleza. Usen tonos suaves como estos. Y tendrán un mejor resultado. Yo voy a elegir este color azul grisáceo y le daré OK. Ahora con el pincel con dureza del 50% y opacidad del 30%. Empezaré a pintar sobre el iris dando las pasadas necesarias hasta lograr el tono deseado. Procure no pasar el pincel por la pupila y listo. Tomaremos la herramienta subexponer. Que es esta manita de aquí. Y con una opacidad del 30%. Y un pincel pequeño de esta proporción. Vamos a oscurecer un poco los bordes del iris con clic sostenido. Y también la pupila. También puedes darle profundidad al centro del iris de forma irregular. Y jugando con los tamaños del pincel. Por último oscurecemos un poco esta zona bajo el párpado para un mejor acabado. De esta forma. Y listo. Seleccionamos todas las capas excepto la última. Manteniendo presionada la tecla control. Y clicando sobre cada una de ellas. Y damos control más E para fusionar. Si quieres darle mejor apariencia al iris. Usa las herramientas subexponer y sobreexponer. Para crear más textura usando pinceles de distintos tamaños. Aquí está el antes y el después de la fotografía. Y en esta donde también apliqué la misma técnica pero con distinto color. Ahora vamos con la segunda técnica. Esta es un poco más extrema por así decirlo. Es como usar lentillas digitales. Y es una técnica muy buena cuando tienes una foto con los ojos muy opacos. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a buscar una imagen de otra persona en internet donde tú veas que su iris cumple con características similares a las de tu foto. ¿A qué me refiero? Si el iris de tu foto tiene una luz de ventana lateral o una luz de bombilla o se encuentra totalmente iluminado. ¿Vas a buscar uno que cumpla con características similares? Para esta fotografía yo encontré este que tiene luz de ventana lateral casi en la misma ubicación del iris original. Teniendo descargada la imagen arrastramos al icono de Photoshop y la soltamos sobre nuestra foto. Entonces vamos a ir a la herramienta de selección de marco elíptico. Vamos a seleccionar el iris. Y damos control más X y luego control más V para recortarlo en una capa independiente. Borramos la capa anterior y vamos a llevar este iris sobre el original. Presionamos control más T para modificar el tamaño. Y ahora simplemente tomamos un borrador con la opacidad en 40%. La dureza en 60%. Y vamos a borrar cuidadosamente los bordes del iris para difuminarlos. También borramos este pedacito de iris de la zona del párpado con varias pasadas y listo. Vamos a clonar el iris con control más J para llevarlo al otro ojo que ha quedado en esta capa. Ahora vamos a tomar un pincel con la dureza del 60% y la opacidad del 30%. Y vamos a identificar donde está el brillo del iris original. Para esto nos posicionamos en la capa del iris que descargamos y le bajamos la opacidad a la capa justo aquí. Y vamos a borrar las zonas donde está el reflejo de la ventana o de la bombilla o según sea el caso. Y nuevamente subimos la opacidad de la capa del iris y repetimos esto en el otro ojo. Gracias. Ahora si notan que el iris está demasiado claro en relación a la foto original simplemente le modificamos el brillo yendo a imagen, ajustes, brillo contraste y le bajamos el valor al brillo y damos en ok. Finalmente tomamos la herramienta de subexponer con una exposición del 30% y con el pincel vamos a oscurecer el iris en la zona que está bajo el párpado y las pestañas para crear sombra. Luego tomamos la herramienta de subexponer con una exposición del 30% verifica que esté en modo medios tonos y pintamos en la parte inferior para aclarar un poco esta zona y resaltar. Y eso fue todo amigos. Que te debe ser lo más breve posible y puede haber hecho un tutorial más corto y más directo pero para mí no tiene sentido hacer algo así ya que la idea de un tutorial es que aprendas y no solo estés siguiendo pasos específicos sin ningún tipo de explicación como en la mayoría de los tutoriales. Espero que les haya servido muchísimo este tutorial y si tienen alguna duda me lo pueden comentar. Si quieren tutoriales de maquillaje digital o tal vez cambio de tonalidades en tus fotos o cualquier cosa que se les ocurra también díganme en los comentarios. Un saludo muy grande y gracias. Gracias.